Muy buenas tardes amigos de la crítica de URMX, espero que estén pasando una excelente tarde, les saludo una vez más su amigo crítica de URMX, vamos a platicar de un nuevo tema de última hora y hablaremos del jefe Diego Fernández de Ceballos y como el día de hoy se revela de última hora esta noticia bomba y es que este señor el jefe Diego estará haciendo un favor millonario, si no exagero, millonario a Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora para tener libertad, así como lo escuchan ese es el nivel, la magnitud de la corrupción dentro del pan De todo eso vamos a hablar el día de hoy amigos, va a ser una noticia muy muy interesante y nosotros con mucho gusto se lo vamos a informar, así que siéntese, acomódese y relájese, estoy seguro que esta información te va a gustar Y que tenemos aquí primeramente con esta nota de la silla rota, dice aquí, el jefe Diego hace millonario favor a Guillermo Padrés Mucho ojo con esta información amigos, va a parecer muy escalofriante esta información, así que mucho ojo Diego Fernández de Ceballos, ex candidato presidencial panista, ofreció en garantía una millonaria propiedad en Playa Diamante, Acapulco para cubrir la cantidad que le fue impuesta al ex gobernador de Sonora para obtener su libertad provisional en el juicio que enfrenta Mucho ojo con esto, mucho ojo, se van a quedar atónitos Reforma dio a conocer que se trata del lote C4, de la exclusiva zona costera, el cual tiene una extensión de 53.418 metros cuadrados, el cual tiene un valor de 402.825.000 pesos Ojo con la cifra, Guillermo Padrés tenía que cubrir 100 millones de pesos Para que Padrés obtenga su libertad, un juzgado federal de la Ciudad de México debe admitir esta garantía Se prevé que la determinación se da a conocer el día de mañana Entonces, ¿qué significa todo esto amigos? ¿Qué significa? Que el jefe Diego estará maniobrando para que este corrupto ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Salga en libertad, hágame el bendito favor Y es que es ridículo amigos, un personaje como el jefe Diego Amigazo de Carlos Salinas de Gortari ¿Cómo es posible que tenga esta lujosa y millonaria propiedad en Acapulco? Por favor, 402 millones de pesos Es increíble, es sumamente ridícula esta cifra Y nos demuestra que estos señores son sumamente corruptos O sea, por favor Y de esos 402 millones Pues evidentemente ahí le estará haciendo un favorcito a Guillermo Padrés Le estará cubriendo los 100 millones de pesos Para que tenga y obtenga la libertad Así están las cosas amigos Realmente preocupante Ya todo va tomando forma Porque es algo que ya había anunciado el PAN en Sonora Quiero que vean el cinismo y el descaro de estos señores del PAN en el estado de Sonora Vean esto Líder del PAN en Sonora propone hacer una colecta para liberar a Padrés Así, así como ven en pantalla amigos Así de ridículo están cayendo estos señores Si ustedes le preguntan a nuestros hermanos de Sonora Evidentemente van a decir que este señor no hizo su chamba Que fue sumamente corrupto Ahí están los cargos Miren, para quienes no recuerden que hizo este señor Se los voy a leer rápidamente Dice El ex gobernador es acusado de una supuesta defraudación fiscal De 70 millones 415 mil 367 pesos Entonces, ¿cuál fue el cargo? Pues al final de cuentas fue la defraudación fiscal Esto se acostumbran a hacer los corruptos gobernadores Entonces, ¿cómo se pone el jefe Diego a arriesgar? A dar parte de su dinero Para darle la libertad a este corrupto Es increíble lo que está sucediendo Y es increíble también Cómo estos señores se muerden la lengua Se la muerden rápidamente ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan ustedes cómo prácticamente el jefe Diego Criticaba a más no poder Al hoy presidente de la república Andrés Manuel López Obrador? Vamos a recordarle unas palabras Unos hechos de parte de este señor Y cómo realmente es repugnante Vean esto ¿Qué decía esta nota del Universal? Pactar con el PRI Antes de entregarle el país A un orate, psicópata y enfermo Decía el jefe Diego ¿Se acuerdan ustedes de estas palabras En las campañas presidenciales? ¿Cómo causaron polémica? Porque el jefe Diego estaba dispuesto Estaba dispuesto a negociar con el PRI Con tal de que Andrés Manuel López Obrador No ganara la presidencia? Así de retículo, así de corrupto se veía Y nos estaba mostrando la cara real del jefe Diego De Fernández de Ceballos Que evidentemente sabemos por qué No quería que Andrés Manuel llegara a la presidencia Vemos cómo está defendiendo a capa y espada Un ex gobernador de Sonora corrupto Y cómo él se dedicaba a que este nuevo presidente Que es Andrés Manuel No llegara Miren Dice el jefe Diego Llama farsante a AMRO Esas eran todas estas declaraciones Realmente estúpidas de parte del jefe Diego Y ya nada más para terminar Con estas declaraciones que hacía el jefe Diego En las campañas presidenciales ¿Se acuerdan ustedes cómo el jefe Diego De una forma cínica y corrupta Defendía a Ricardo Anaya Con el tema de la PGR ¿Se acuerdan ustedes amigos? Este señor se dedicó a proteger a Ricardo Anaya Así como ven Entonces que estos señores no se muerdan la lengua Porque son al final de cuentas los mismos Que dicen que Andrés Manuel lo baja la gasolina Que Andrés Manuel no cumple con su palabra Ellos son los corruptos amigos Ellos son los que se han enriquecido A costillas del pueblo Y solo vean esta imagen Este señor es amigazo De Carlos Salinas de Gortari ¿Qué dice ahí? El jefe Diego asista a cumpleaños de MIT En medio del pleito Entre el PRI y Anaya Miren esa imagen amigos Miren esa imagen ¿Qué representa esa imagen? Totalmente la corrupción Entonces Vemos este tipo de cosas Que hace el PAN ¿Por qué nos habló de esto? ¿Por qué el PAN no habla al respecto De que su líder en Sonora? Pues está proponiendo hacer una colecta Para liberar a una persona sumamente corrupta Es increíble esto Y como también sale a la luz Que el jefe Diego tiene Esta millonaria Millonaria propiedad allá en Acapulco Pues ahí nos revela Pues ahí nos revela Como estos señores son sumamente corruptos Como estos señores Se corrompen Y como estos señores No quieren dejar el hueso Y esta información Ya está empezando a generar Una polémica tremenda Probablemente muchos de ustedes Ni siquiera se enteraron De esta noticia Y es que sabemos Que los medios tradicionales Pues se encargan De no difundirla tanto Sabemos que estos medios tradicionales Están comprados Pero aquí en el canal Nosotros con mucho gusto Les presentamos esta información Independientemente Del material que sea Nosotros les transmitimos todo Y en este caso Vemos esta increíble información Donde se revela Que el jefe Diego Tiene una propiedad En playa de Amante, Acapulco De un valor de casi 402 millones de pesos Y que de ese dinero Le estará Le estará haciendo el favorcito A Guillermo Padres Es increíble amigos Pero miren Ya está empezando a generar Mucha polémica Que inclusive Ya lo vemos en Twitter Es tendencia amigos Es tendencia este tema Ahí vemos notas Como sin embargo.mx Vemos cualquier tipo De reclamos También de la ciudadanía Vean esto amigos Ya ahí están empezando A usar El hashtag De Padres Y pues hay muchísima información Hay muchísima información Que tal vez muchos de ustedes Ni siquiera se enteran Pero es por lo mismo amigos Porque los medios tradicionales Están ocultando esta información Pero nosotros No nos vamos a quedar callados ¿Cómo es posible Que todavía quieran hacer Este tipo de estafas? Este tipo de De maldades Cuando ya llega un nuevo gobierno Cuando las cosas Tienen que cambiar Cuando la corrupción Se tiene que acabar Todavía quieren seguir haciendo Sus mismas estafas Sus mismas cosas Y es algo que tiene que cambiar Es algo que nosotros Tenemos que señalar amigos Y que se tiene que llegar A una consecuencia Así como ven amigos El jefe Diego Fernández De Ceballo Cínicamente Mordiéndose la lengua Diciendo que ellos No son corruptos Pues ahí Fácilmente Ya nos demostraron Que en un par de minutos Se muerden la lengua Y quedan Como tontos Esa es la información Amigos Ese es el tema Realmente Sorpresivo Ver esa información Pero Al final de cuentas Es para que todos nosotros Nos enteremos De como estos señores Panistas Siguen Con la misma Ambición De corrupción Esa es la información Amigos Quiero que me dejen Su comentario al respecto Y que opinan De esta negociación Entre el ex gobernador Guillermo Padrés Y el jefe Diego Dejen su comentario Al respecto De este tema Yo con mucho gusto Lo estaré leyendo Dale pulgar arriba Para que más mexicanos Se enteren Te invitamos A que te suscribas A este canal Y también Por favor Por favor Por favor Hágame el favor De compartir Este video Pues bueno amigos Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Les mando un fuerte abrazo Su amigo Criticador MX Me despido Y nos vemos A la próxima